y Bueno, entonces, soy Gendo y vamos a ver ya y estamos aquí la puerta y vamos a continuar aquí con la mejor serie todo el mundo nos vamos si tú y yo Pilla lo que tienes que pillar, ¿hay antorchas? Espera, espera, no lo sé Tú tienes, ¿no? ¿Yo? Pregunto Tengo dos Tengo dos Ostras, pues tan mal vamos Estamos un poco... Espera, te voy a quemar esto Ostras, pues las antorchas sí que eran necesarias para lo que yo quería hacer Pues muy mal Es que quiero... Necesito carne Son diferentes, ¿no? Quiero que nos vayamos a una torre Ah... Vale Vale El hierro era para hacerle una espada El hierro ahora da igual Es que el tema es que en la torre La idea de ir a la torre es para ver si conseguimos Una arma para ti Ay, si hay carbón Copón, no lo había visto ¿Dónde están los palos? Dame los palos Ay Roba palos Pero es que me voy a hacer una espada Te espera Vamos los palos Sea posible No me he dado los palos Pero sí Dame los palos Quiero palos Quiero palos Toma palos Vale Y nos vamos a ir de Digiaventuras Digiaventuras Vale Ahora creo que sí Es que la invasión es en tres días Entonces quiero que A ver si conseguimos una Joder Algo para ti Venga, va Vamos a estar Venga, ahora sí, ahora sí Que me pone ojitos Te pone ojitos Esta torre me pone ojitos Madre mía Vamos a fallecer Sí, nos van a matar Tremendamente Uy ¿Qué pasa? Mira mi pantalla Uy, eso de ahí no se la he cargado a ella Bueno, vente No se me carga Vamos Digiaventuras Digiaventuras Madre mía Es que Es que Dios Es que la siguiente invasión La siguiente invasión es en tres días Es que nos van a reventar ¿Qué va? ¿Qué va? Te digo yo que sí Que nos van a partir la cara Vale, vale Que me pierdo porque no me carga Vale ¿Estás o no? Sí, sí Estoy aquí al lado tuyo Eh, eh, eh Eh, ¿qué hay aquí? Me Voy a quitar esto No, aquí había caca creo Ya lo he pillado ¿Por qué se nos acerca un bicho? ¿Por dónde se nos acerca? Ah, ¿por abajo? Había un pico y dos chicas más Bueno, va Para arriba Vamos Primero tú Primero las damas Primero las damas Gracias Aca, aca, aca Afe Porque es mala persona A ver Déjame ver esto Oye, ¿cómo que las damas? ¡Ostras tú! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Corre! ¡Pégale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Para aquí! ¿Qué? No tengo miedo, eh Disculpa, eh Es que he tenido que irme un segundo Ha sido con la A la carga ¿No hay nada? ¿O había algo? Había carbón Vale Uff, lo digo No me digas que no hay nada Se supone que puede salir de forma random Entonces, esperemos que salga, eh Las espaditas Hombre, tenemos que sí Tendremos una espada para ti Porque encima esta espada es que dura la vida Es maravillosa No me quita las antorchas ¡Cocón! Pero es que sin querer A ver qué hay aquí A menos si las quitas pon... Pon algo ¡Pan, manzana! ¡Eh! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Vale Vale, 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 vale Hay pan Manzanas y... ¡No! 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 La última se supone que está lo mejor Viste, ¿dónde estás? ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Claro! Porque eres tan lenta que te atacan ¡Vamos! ¡Me da miedo! Te estás comiendo para curarte y todo, eh ¡Claro, hombre! ¡Me tendré que curar! ¡Oy, la leche! ¡Tío, pa' atrás, tío, pa' atrás! ¡Corre! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? No sé ¡Jajajaja! ¿Qué hay? ¿Verdad? Se están pegando entre ellos ¡Uff! Es nuestro momento ahora ¡Ahhh! ¡Venga, corre! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde salte, señor? ¡Por favor! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Bora! ¡Moril! ¡No! Uy, te he pegado aquí Come, 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 come ¡Uff! ¡No! ¡Me he caído! ¡Porque hay esqueletos aquí abajo! ¡Uff! 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 ¡Dios! ¡Qué tensión! ¡Madre mía! ¡Voy para arriba! ¡Uff! ¡Por Dios! ¿Cómo tardo en curarme? ¡Cúrate más rápido! ¡Uff! ¡Uff! Y encima, arriba hay arañas de esas patateras. A ver qué hay. Es que van cayendo entre los pisos. ¡Cuidado! ¡Para eso no lo pillo, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, dice! ¡Cuidado, ha caído otro zombi, eh! ¡A ver, señor! ¡No! ¡Te he dicho, ha caído otro zombi! ¡Mátalo, tú puedes! ¡Vale, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! Vamos a ir quitando spams, porque es que si no esto va a ser una pesadilla. ¡Quítalo, pero vienen de arriba, eh! ¡Porque tenemos que ir a dormir ahora! ¡Ay! ¡Vamos para abajo, vamos para abajo! ¡Vamos a dormir! ¿Seguro? ¡Sí, sí, sí, vamos, va! ¡Vale, va! ¡Ay, Dios! ¡Qué mal lo paso yo! ¡Corre! ¡Corre, escapa! ¡Corre, corre, corre! ¡De los bichos! ¡Al menos tenemos la escalera hecha! ¡Que en otro sale sin escalera! ¡Ya, es verdad! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos suerte! ¡Uh! ¡Vale, ahora hay que correr a casa, pero como unos locos, eh! ¡A ver, vale, vale, vale! ¡Cis de noche y salen zombis ultra fast! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Pimpa, pimpa, pimpa! ¡Pimpa, pimpa, pimpa! ¡Pimpa, pimpa, pimpa! ¡Pimpa, pimpa, pimpa! ¡Y me he echado! ¡Ostras, otro creeper! ¡Corre, a dormir! ¡Vale, da igual! ¡A dormir! ¡Dios! ¡Pero qué tensión! ¡Uf! ¡No se puede con esta... ¡Madre mía! ¡A este ritmo, como no nos salga algo... ¡Vale, vamos, eh! ¡Sí! ¡Pero no tengo carne, ya! ¡Esperemos que salga! ¡Hay algo de comida aquí, sí! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Come tú, eh! ¡Que te estoy viendo que no tienes la... ¡Está llena! ¡Ah, es verdad, es verdad! ¡Que esté lleno siempre! ¡Para que te recuperes la vida! ¡Madre mía, la torre! ¡Y creo que hemos subido como tres pisos, eh! ¡Poder, y ahora... ¡Esperemos que no haya tantos bichos ahora! ¡Sí, bueno, ahora está de aquí fuera! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Son un poco... los de... ¿Cómo se llaman? ¡Los de Amazon! ¡Vienen a entregarnos paquetes! ¡Los de Amazon! ¡Oye, usted ha comprado esto! ¡Y yo, pues no! ¡Déjeme vivir, por favor! ¡A ver dónde estaba la entrada! ¡Por aquí! ¿Por qué no me cargas, Mata? ¡No lo sé! ¡Vamos, vamos, da igual, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡No, aquí no! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Por aquí, para arriba, para arriba! ¡Ya te pierdes! ¡Dios! ¡En serio, qué tensión de sitio, eh! ¡Lo paso muy mal! ¡Pero muy mal, eh! ¡Por favor, que haya algo decente! ¡Vale, por aquí! ¡Vale, va! ¡Hemos llegado ya a donde está! ¡Ay, Dios, no! ¡Un zombie subido en un pollo! ¡Corre! ¡Por qué hay un zombie subido en un pollo! ¡Dios! ¡Esto es como el Maxinger Z más épico del mundo! ¡Dios, qué me apetece! ¡Oh, Dios! ¡Que planea! ¡Está preparado para la guerra, el zombie! ¡No! ¡Apsilio! No sé lo que estás haciendo, pero yo estoy aquí sobreviviendo como puedo. ¡No, ha petado! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahora, ahora! ¡Es que no tenía espada, eso me ha roto! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Come, come! ¡Dios, pero por qué lo estoy pasando tan mal! ¡Por favor! ¡Pero por qué! ¡Hola! ¡A ver! ¡Venga a hablarle de Jesus! ¡De Jesus! ¡Ya he puesto mis antortes ahí! ¡Queda lo que yo quería! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios, qué amado! ¡Rrope, rope, rope! ¡Aquí hay caca, pero huele de mal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, hay que romperlo! La verdad es que no estoy rompiéndolo. ¡Rrope! ¡Perfecto! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí hay una caña de pescar por alguna razón y semillas de calabaza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dios! ¡Vale, seguimos! ¡Vale! ¡Hola! ¡La leche que dará ya es venenosas! ¡Cuidado! ¡Pero muere! ¡Pero muere! ¡Pero muere! ¡Vale! ¡Pero muere! ¡Dios! ¡No, corre, corre! ¡Corre! ¡No! ¡Me cago de mal! ¡Ya está bien! ¡Tío, yo solo quería una espada! ¡Encima no nos están saliendo espadas! ¿Qué está pasando? ¡No sé! ¡No sé qué pasa! ¡Espera, eh! ¡Se supone que con este mod salen espadas! ¡Pero vamos! ¡Que aburrida! ¡Cuidado! ¡Que salen espadas por dos lados! ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! ¡Joder, pescado! ¡Es que me parto el ojete! ¡Vaya! ¡Vaya pedazo de caca! ¡Lo que nos están dando! ¡Estás por ahí! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Mira de arriba! ¡Espera! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Uf! ¡Sí! ¡Rope, rope! ¡No! ¡No! ¡No, te he matado! ¡¿Por qué?! ¡Corre, ven! ¡Corre! ¡Yo aguanto, yo aguanto! ¡Yo aguanto! ¡He nacido para esto! ¡Voy! ¡Donde estaba! ¡Yo no sé por qué he puesto eso! ¡Quería comer! ¡No sé por qué! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Por favor! ¡Madre! ¡Pero mamá! ¿Por qué? No sé, pero este Spawn se va por ahí No, no entiendo Quizás no tenía tanta vida Pero es que, joder ¿Por qué no lo comes nunca? ¡Se ve se lo olvida! ¡Pero si estoy comiendo todo el rato! ¡Se te olvida! ¡A ver! ¡Por favor! ¡Qué mal lo estoy pasando en este capítulo! ¿Dónde estaba? ¡No! ¡Ay, me he caído! ¡En serio no te has caído ahí! ¡Pero por qué! ¡Pero es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que eres un diglet! ¡Que te metes ahí cualquier agujerico que eres! ¡Soy un diglet! ¡Espera, eh! Voy para allá Vale, vale, vale No, no, ya puedo, ya puedo ¿Has conseguido salir? Sí, he pillado tierra y ya está A ver, aquí está mi experiencia Bueno, tú sube, tú sube Que arriba hay más cosas Yo subo, yo subo A ver, más arriba Quédate, voy a tapar agujeros Porque es que esta señora se cae en cualquiera ¡Hale, hola! Pero no agujeros y se tiene de cabeza ¡No! Vale, vale Subo, ¿eh? Hola, zombie ¿Qué tal, bajo? Vale Ahí él ¿Es aquí, no? ¡Guau! ¿Por qué no has visto el bosque que nos queda ahí arriba? ¿Vas a flipar? Vale, esto la tiro, ¿eh? ¿Todo? Pilla esa carne, pilla esa carne ¿Qué carne? Ah, vale, vale Vale, vale Espera, que me pongo las cositas ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¿Dónde estás? ¡Pero ayúdame! ¡Que estoy abajo aún! ¿Por qué te has ido así? Sube, sube, sube ¡Oh! Come, come, eh Come, come Que me estaba poniendo las cosas Así que no me he puesto ni espera ¡Madre mía, chaval! ¿Pero cómo estamos pasándolo tan mal? Vale, vale, vale Quiero llorar Yo he conseguido colar aquí algo Dios, se escucha el bicho arriba Una pala Carbón No me queda ni nada O sea, he perdido Se escucha el bicho, eh El pico lo he perdido ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! ¡El señor se ha enfadado! ¡Baja, baja, baja! ¡No! ¡No! ¿No sabía que con ese hijo también se ha enfadado el señor? ¡Corre! ¡Ostras! Se ha enfadado el señor que hay arriba del todo ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pimpa, pimpa, pimpa! ¡Pimpa, pimpa, pimpa! ¡No! Yo no quería ser... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha enfadado? Yo no quería, no lo sé Pero, pero si era... ¿Eso pasaba con el último o no con el penúltimo? Vale, estamos aquí Estamos, estamos bien No te pierdas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cuidado! No sé qué eres Pero arde en el infierno ¡Muere! Vale ¿El señor qué? Es que no sé si está bajando No sé qué está haciendo este señor No sé, se escuchan explosiones Suba ahí como un loco, eh El problema es que me da miedo perder la espada, tío Ya, ¿y si la pierdas qué? Es nuestra mejor opción contra este bicho No sabía que ese último cofre también pasaba eso, tío Pues no sé Pues subo como un loco, eh ¿Seguro? Subo como un loco Voy contigo No sé, si quieres morir, ven Venga, va Me apetece morir Por favor Te apetece morir Me apetece ¿Cómo se nota que eres mi casera? Me cago ¿Has visto? Madre mía, está enfadado Voy mirando para arriba a ver cuando me lo puedo Está un poco enfadado este señor Pero es que eso pasaba cuando estabas arriba del todo, ¿no? Pues mira, parece que sí ¡Machita araña, tío! ¿Se ha enfadado? Muere Vale Vale, vale, vale Ojito, eh, que está muy enfadado Venga, vale Que parece que no le hemos pagado al alquiler a este señor No le hemos pagado nada Y no nos deja abrirlo, tío Si no lo matamos no podemos abrirlo, eh Vale, vale Me he pegado, creo Pero no lo sé ¡Ay, Dios! ¡Tira para atrás, mira para atrás! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mare mía! ¡No, no, no! ¡Ay, que viene a por mí! ¡Venga, mi! ¡Venga, por mí, viene a por mí! ¡No, no te peyes! ¡Venga! ¡No, me he pegado! ¡Pero por qué te pegan! ¡Madre mía! ¡Que lo he enganchado, que lo he enganchado! ¡Muere desgraciado! ¡Muere desgraciado! ¡Apcionoso, mala persona! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Que algo me está pegando! ¡Sí, eh! Nos pegan pinchos invisibles a antes No se puede ver por qué ¿Qué? Dios, no puedo mirar tu pantalla ahora ¡Vale, vale, vale! ¡Ha muerto! ¡Uf! ¡Ha muerto! ¡Pero esta torre se empezaba a destruir, eh! ¡Esta torre se empezaba a... ¡Dame los oros, primo! ¡Dame los oros! ¡Y yo me voy de aquí! ¡Yo lo he perdido todo, eh! ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Que me muero! ¡No te oigo! ¡Da igual! ¡No sé! ¡Ay, carbón! ¡Lo dejo ahí, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Pipa, pipa, pipa! ¡Madre mía, qué atención! ¡El que todo lo tengo súper fuerte el sonido! ¡No he acordado! ¡Corre, corre, corre! ¡Pipa, que se está destruyendo! ¿Lo ves desde ahí? ¡Eh, no! ¡Espera! ¡Pues, pues, se debería, mira! ¡Sí! ¡No! ¡Corre! ¿Qué me ha pegado ahí? ¿Me ha pegado algo? ¡A ver, última vuelta! Esto... ¡Ay, por favor! Yo vas a ver dónde me pongo este mod. ¿Qué forma de pasarlo mal? ¡Joder, ya ves! Y encima hay algo invisible que nos pega. Sí, hay veces que nos pega algo invisible. No tengo muy bien por qué. Hazte una puerta, en ese caso, ¿eh? Para que no me entre eso es posible. ¡Míralo, míralo! Ya me está pegando. Pero es que no sé lo que es. Yo tampoco. Yo tampoco, pero como le enganche, le parto la cabeza. ¿Dónde está? ¿Cómo no enganche, le parto? Porque si no lo ves... Que me he pegado con un bicho, ¿eh? ¿Te crees que te tengo...? ¿Quieres dejar de pegarme, por favor? A ver, pues... Sabes lo que seas. Pues que se ha conseguido algo. ¿Por qué no para...? Que sí he conseguido. Tengo 10 diamantes, chaval. ¡Madre mía! ¡Muadre mía! ¡Muadre mía! ¡Muadre mía! Que sí he conseguido. Oye, ¿puedes dejar de recibir daño? Te he pegado, pero es que no lo vemos. Ya, es que es un problema. Ese es el problema, que no lo vemos. Vamos a tener que poner el tamaño de sindicatos para que nos diga qué es lo que nos está pegando. Sí. ¡Dios! ¡Qué tensión! Mira, yo me pongo unas botas aquí de malla. ¿Dónde estás? Yo estoy fuera. Estoy aquí, al lado. Vale. Ponte tú eso. ¡Uy! ¡Ah! Almadura de malla, que no se puede conseguir de forma normal. ¡Oh, qué guay! Pero he perdido mi espada. ¡Ja, ja, ja! No pasa nada, porque mira lo que tengo por aquí. Es que tienes, es que tienes. Sí, toma. Sí, sí. Sí, toma, toma. ¡Dame, dame! Te puedes hacer una espalaca de diamante, toma. Uy, tengo curiosidad por ver cómo está la torre. A ver. ¿Está el cofre dentro de la casa ya o no? ¿Cómo? El cofre. Sí, me tengo. Tenemos que hacer una puerta y un cofre. Voy a hacer, sí, otro cofre. Eso es lo más urgente ahora mismo. ¡Hala! De hecho, voy a pillar la madera aquí y hago yo un cofre directamente. No, no, ya he hecho uno, pero no me gusta esta. Nada, que a la señora no le gusta. ¡Pues rápido! ¡Eh! ¡Qué rápido! Venga, venga, venga. ¡Pipa, pipa, pipa! Pues aquí. Estoy en tensión, después de lo que acaba de pasar estoy en tensión. Estás en tensión, ¿eh? Vale, voy a dejar aquí de todo, ¿vale? Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Tengo que ir llenando el cofre. Mira, ¿qué te parece? Tú dejas... ¡Wow! ¡Qué guay! ¿Qué te parece? Todo el cofre llenico. Cofre lleno de cosas guays. Está aquí. No, pues vale la pena, ¿eh? Yo creo que si hiciéramos esto... Eh, vamos a ver. Si hiciéramos esto antes de que viniera dentro... Antes de que pasen tres días. Sí. El problema es que pasan tres días. Pero si conseguimos una armadura de la de diamante, podríamos hacer las invasiones bastante guay. ¡No, que la invasión es esta noche! ¡No, que se ponía tres días! ¡Por favor! ¡Pero si era tres días! Entra al cofre, anda. ¿Eh? Entra al otro cofre, anda. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Que hay algo en el otro cofre de diamante. Si aquí no hay nada, ¿qué vale la pena? Bueno, pero entralo, que tenemos dos. Espérate, quiero mirar qué hay ahí. Vale. Me cago en la mar que es esta noche, tío. Y esta noche lo llevamos clarísimo. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto en esta serie? Yo cuando puse los mos no pensaba que íbamos a sufrir tanto. Sí, seguro. ¿Sabes qué es lo peor? Que a la gente le gusta, ¿no? La gente disfruta cuando... Cuando nos ve morir, dice... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Míralos, qué mancos! ¡Qué manquitos que son! Aquí hay cadenas, pero no llevan ninguno. Y es como, bueno... Aquí hay cofres, por cierto, podríamos habernos llevado los cofres de esto. Ya, es verdad. Somos tontos, ¿no? Bueno, sí. Tampoco es que hayas descubierto el choripat. Quiero decir, somos tontos, efectivamente. A ver. ¡Oh, Dios! No tengo garganta, ¿eh? Después de todo esto. No, después de gritar... ¡Ay, estoy sin garganta, tío! ¡Qué mal no he pasado! ¡Madre mía! A saber, a lo mejor a la gente no le gusta esto, ¿eh? Que dice, madre mía, que habéis gritado... Puede ser. Pero es que sufrimos un montón. Pero bueno, entre todos modos, esperemos que os haya gustado. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y nada, el siguiente capítulo, la segunda invasión. Y bueno, hombre, te puedes hacer algo de armadura de diamante. Eso sí que es cierto. Es chula. Y la espada de diamante. Así que más o menos vamos bien. Pero en fin, que espero que os esté gustando. Recordad, dale likecitos. ¡Likecitos! Si queréis más capitulines. Esto ha sido todo. Y hasta otra. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Soy Paquichu! Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! Helldog. ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!